Música 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 Si había mucha gente que me hablaba para decirme que estaba equivocado Y no me dio miedo Al contrario decía pues creo que No es que estuvieran equivocado, yo decía es que yo tengo que creer en mi mismo porque si no me voy a terminar haciendo lo que otros piensan y yo quería hacer lo que yo estaba pensando. Lo primero que debía que hacer era detectar a quién íbamos dirigidos y eso nos iba a dar la pauta para saber qué estilo escoger para el diario. Nosotros lo que hicimos fue despegarnos de todos los demás y decir, a ver, yo no quiero absolutamente nada que parezca un periódico y entonces nos fuimos más hacia un ambiente de revistas. No buscábamos que pareciera, queríamos que fuera una revista todos los días. Por las páginas de Excelsior actualmente lo que puedes apreciar es una gran potencia visual que se explota día con día. Lo logramos a través de haber innovado nuestros sistemas de trabajo. Un grupo de innovación no puede estar haciendo ideas al aire. Un grupo de innovación no puede ser un grupo de zafados o un grupo de locos creando cosas al aire. Tienen que saber hacia dónde va, hacia dónde es la intención de su empresa. Este es el esquema de innovación que utilizamos para el grupo de imagen multimedia. Este esquema contempla que inicialmente y en un principio debemos estar bien alineados con las metas y estrategias del negocio. La innovación se basa en la experiencia o en el conocimiento de todo lo que tiene en su entorno. Tanto de sus procesos como de las experiencias y de los productos que tiene como de las necesidades que hay fuera del mercado. Se basa también en el conocimiento de gente que no está dentro de la empresa y que puede contribuir mucho para cambiar el parámetro de las prácticas que puedan generarse dentro de ella. Y todo este conocimiento nos va a dar junto con las metas y estrategias del negocio y eso nos va a dar como resultado tener metas y estrategias de la innovación de la empresa. Estas metas y estrategias de innovación nos van a dar un modelo estratégico de innovación y eso nos define cómo atacar. En la innovación no podemos dejar que las cosas sean infinitas, sino tenemos que decir este es el inicio y este es el final. Y llegando al final consideraremos si podemos evolucionar o hacer otra cosa, si la podemos hacer gradual, seguirla manteniendo o simplemente la dejamos por la paz y nos enfocamos a otro proyecto innovador. Yo creo que para que México pase de ser un país que es a ser un país innovador es simplemente que nos demos cuenta que tenemos todo para las partes diferentes. Es cuando tomemos nuestra propia identidad y sepamos a dónde vamos. México lo único que necesita es conocerse a sí mismo. México lo único que necesita es conocerse a sí mismo. México lo único que necesita es conocerse a sí mismo. México lo único que necesita es conocerse a mí. México lo único que necesita es conocerse a mí como completamente te paterna.